Ensenada Beer Fest 2018, un festival considerado por muchos como el más grande y mejor festival de cervezas independientes de México. Más allá de las 120 cervecerías que se presentan, de la excelente calidad de los cerveceros nacionales, internacionales y de Baja California, este festival se caracteriza por una cosa en específico, es para puras cervecerías independientes. Y eso lo hace muy particular. Quiero que conozcan un poco más del ambiente y de lo que se vivió allá en Ensenada, porque seguramente el próximo año nos veremos ahí. ¿Qué nos puedes decir del maridaje y las cervezas? Pues la verdad nos hemos incursionado un poco en ese aspecto, hemos dado cenas especiales con cerveza artesanal y maridajes, ya sea con pork bellies, con short ribs, hemos hecho varios maridajes. Y creo que es algo que todavía no se ha explotado bien en México y creo que deberíamos de apuntarse allá. Ahorita Baja California, está como San Diego hace 10 años, o sea, va creciendo, va creciendo todo el movimiento este. Lo curioso de este movimiento es de que no nos vemos tanto como competencia, es más bien como, bueno, yo como cerveceros de Mexicali, todos somos acá, pues bien compas, es de que puedo llegar con otra cervecería, de que güey, qué onda, cómo hiciste tu cerveza acá, y te explican los procesos, cómo hacer, te dan tips, ese rollo, cualquier cosa, de que si a ellos les faltan un tipo de ingrediente, yo te presto, no hay bronca acá, o sea, todos somos compas, todos nos apoyamos acá para poder crecer todos juntos como industria cervecera, pues industria cervecera local. Nosotros nuestra tirada es hacer cervezas que sean más digeribles de tomar que la competencia, ¿no? O sea, cervezas más ligeras, tradicionales, como tú dices, y tenemos dos cervezas de la casa, que es una Condesa, una Outmills South, y Tepito, una IPA americana. Empezamos con receta tradicional, pero esa ni siquiera la vendíamos, ¿no? O sea, era como cerveza para nosotros, tomar entre amigos, o sea, ¿no? Unos amigos que tenían un bar, la probaron, les gustó, nos dijeron, oye, tráeme cheve para vender, y dijimos, ok, pero pues no te voy a traer una receta que es una receta que está en internet o algo, ¿no? Ya empezamos nosotros a hacer nuestras propias recetas, ahorita todas las recetas de nosotros son propias, ¿no? ¿Cuál fue su primer encuentro con la cerveza artesanal? Pues aquí en Ensenada, yo creo que sí, en una cervecera de aquí de Ensenada, y nos empezó a gustar, y pues de ahí nos animamos a empezar a hacer cerveza. Tenemos un estilo peculiar, que es una Scotty Shale, no mucha gente la hace, y también tenemos una Pale Ale, que sí es muy clásica, y la Stout también es clásica, no hemos experimentado así con cosas diferentes y nuevas. ¿Qué característica especial tiene tu cerveza? Bueno, bueno, lo principal es que es una cerveza local de aquí de Ensenada, Baja California, y nuestro concepto surge precisamente en el azul, que simula el cielo y el mar, que nos inspira a todos, el café, que es la tierra a la que nos pertenecemos, estas son las coordenadas de Ensenada, todo dentro de un círculo, porque es infinito. Sí, como les decía, hacer cerveza artesanal es un arte, probarla y degustarla es real, y nos gusta promover esa emoción, esos sentimientos que surgen en cualquier expresión, en este caso con la cerveza. Estamos a favor del consumo responsable. ¿Qué es lo que más te gusta del Beer Fest? Pues la verdad, nunca había tenido la oportunidad de venir, pero ahorita es la primera vez que vengo, y pues la verdad se me hace súper padre, y el clima está súper fresco. Yo vengo de Mexicali, Baja California, y pues ahorita he probado la pura peninsular, nada más, y pues no tengo una en especial en sí, pero las cervezas son las claras, son mis favoritas, las oscuras no. Nos juntamos a echar unas chelas, y un amigo hizo un lote casero, en Caguamotas, así lo embotellamos, y dijimos, oye, esto sabe mejor que lo que compramos, ¿por qué no empezamos a hacer cerveza nosotros? Y así empezamos a hacer, empezamos a hacer, y se nos hizo el hobby. Generalmente tenemos cuatro estilos base, que es la más ligera, gold, una IPA inglesa, una Stout, y una doble IPA. En este caso traemos seis cervezas, una Bilsner, y aparte de eso, una doble IPA, que está muy buena también. Qué bien, ¿cuál ha sido tu cerveza favorita? Tridente, Tridente Neptuno. Tridente también. Cervecería Tridente, está bien buena. Tridente obviamente. Pues ya hace cinco años empezamos a hacer cerveza en casa, como todo cervecero ahí empezamos a hacer para autoconsumo, y pues bueno, ya ahorita en Saltillo tenemos un tasting room, tenemos una planta de cinco BBLs, y tenemos prácticamente 30 líneas de cerveza en Saltillo. Pues padre, realmente sabemos que el peso que tiene este festival a nivel nacional, y realmente las cervezas y los cerveceros de Baja California, pues realmente son muy buenos, ¿no? Entonces, venir a un festival como este y traer las cheves, pues es realmente algo que nos gusta. Bueno, para mí es la primera vez el festival aquí en Ensenada, y he estado muy contento de compartir una parte de Colima, para toda la gente aquí en Ensenada y parte de Tijuana. Que ganas esos unos premios, cuéntanos sobre eso. Ok, de los premios que ganamos, ganamos primer lugar en nuestra Porter, nuestra Tikus, y ganamos segundo lugar en nuestra American Pale Ale, Páramo. Páramo es nuestra American Pale Ale, y lo especial es el Dry Hop que nosotros le ponemos en el segundo paso de fermentación. Y para Tikus, las maltas de especialidad, las maltas tostadas y eso especialmente, es lo que las hace. Y el tema de las levaduras, que no hay que dejarlo también. Yo creo que el gremio cervecero es muy unido, a comparación de otro tipo de gremios. Todos nosotros nos conocemos, nos abrazamos, o sea, el alcohol es un aflojador de zapatos. Entonces, pues no, yo lo veo una vibra muy buena, a comparación de otro tipo de sectores. Todos están súper unidos. Cuando gana alguien, creo que ganamos todos, no solamente una sola persona. Yo lo veo, es un gremio muy chido. Pues que hagan su cochinito y se vengan, y conozcan la ciudad, una ciudad muy agradable, con muchas cervecerías, con mucha gente dispuesta a enseñarles, a recibirlo. Bueno, pues que consuman la chela nacional, que apoyen el movimiento y pues salud. Cáiganle para acá, no hay como que les cuenten, tienen que venir, probar, poco a poco meterse, es un gusto adquirido, pero vale muchísimo la pena. Prueben cerveza artesanal, la cerveza artesanal no es fuerte, como todo mundo dice. Que se atrevan a probar algo diferente, siempre hay para todos gustos, hay cerveza con fruta, hay cerveza acerita, amarga, oscura de todo, hay cerveza con muchos sabores. Trátenlo, si no les gusta, la tiran. Y cómprense otra. Trátenlo, si no les gusta.